enterrarlo señores señores este es un programa aparte cuando nos vamos a la pausa señores tenemos un artista invitado un talento urbano nuevo de paquete aquí está con nosotros Chino Black Chino Negro desde la sultana del este Chino Black es medio chinao a ti que es lo que es Chino Black enfócalo bien es un chino si enfócalo bien llegó papi Juan en la cámara hay que poncharle rápido y lo pone para el suelo que es lo que es Chino Black veo ahí que tiene un talento bacano ya los míos no hay talento estás rápido estás rápido wow eh una vaina acelerada estás lento estás rápido estás rápido wow más para allá más para allá que lo que tenemos tan flojo estos muchachos pero monte no estoy aquí no estoy tranquilo tan flojo tú eres de allá de San Pedro no 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 espérate llegaste tarde y estás montando presión oh y como es estás tranquilo porque te estamos pasando la mano la joven te está mirando de arriba abajo para ahorita soltarte los tuyos los códigos los códigos háblame del este la gente mía del este el este está bien el este está frío eso está topo allá está todo rey ¿qué tú quieres saber del este? que los talentos de allá son apoyados sí o no la gente los empresarios apoyan los talentos ustedes ¿qué te digo? como artista te voy a decir algo tú sabes que siempre hay un un refrán que dicen que nadie es profeta en su tierra yo te puedo decir que yo soy profeta en mi tierra porque he sentido todo el cariño y el apoyo de toda mi gente bien bien mi gente nunca mi gente nunca me han dado la espalda siempre que lo he necesitado siempre han estado ahí dándome ese espaldarazo y el apoyo todo el tiempo que grabaste con Vaquero que está diciendo que te han dado el apoyo Anesra es duro Anesra que es de aquellos tiempos pero Vaquero Vaquero incluso Anesra es uno de los de los tigres de aquellos tiempos que está apoyando más a la nueva generación pero ya yo le dije a él quién es que está apoyando y él sigue con lo mismo si yo no creo que hoy yo sé que luego yo no pienso mucho óyeme se me fue la vuelta pues tú me metiste ese hombre ¿eh? ¿por qué no me dejaste hablar? ¿por qué no me dejaste preguntarte nada? no, no pero es familia tuya porque ahí está ahí ahí metido Anesra es uno de los pioneros es lo que más apoya allá real que sí sí duro Anesra ¿qué tiempo tiene Chino Black en la música? bueno mi hermano yo tengo alrededor de Reguindao al Titan no profesionalmente ok ok profesionalmente trabajando ya profesional si estoy viendo que anda con una gente dura los reyes mundiales sí profesionalmente está trabajando yo tengo trabajando ya profesionalmente alrededor de dos años y pico tres dos años y pico tres estamos trabajando de la mano con Contacto Record Bombón Productions también hey Bombón ya tú puedes saber con quién es que estamos trabajando Contacto Record Bombón Productions Bombón de espina ya no ¿verdad? hasta tú andas ahí con el coro que anda con Anesra exacto porque Anesra estaba aquí ayer ya están tirados para acá están tirados a los tigres de aquí mira veamos un video ese es el video tuyo ahí ay pero vamos a ver el sonido a eso estamos controlando el juego chequea como esta noche la disco se prende en fuego llame en el 9-11 o a los bomberos la mano del DJ que ya están cogiendo fuego y los tigres de este coro estamos controlando el juego ¡Fuego! 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 ¡Ey! pero este muchacho tiene talento ¡Fuego! ya yo te dije que no es talento estás rápido ya que tú ya que estás todo rápido ¿qué proyecto tú tienes ahora en el ámbito de tu música? bueno tenemos ahora mismo un tema que vamos a entrenar el próximo domingo no este el próximo domingo 18 un tema que se titula se menea lo entrenamos con todo y video por mi canal de YouTube quiero invitarlo a todos que se suscriban a mi canal de YouTube Chino Black Indetenible un video con un concepto una vaina durísima lo invito a verlo no pueden perderse lo suscríbanse a mi canal Chino Black Indetenible ¿cuál es tu fuerte en la música urbana? sabes que la música urbana se deriva de varios varios ritmos yo soy un artista yo como te hago un dembow te hago un rap te hago un trap te hago cualquier tipo de músico urbana o que ponga huevos pero tú le das como quieras no porque tú sabes que uno siempre se porta bien uno siempre trata de hacerlo bien de hacerlo mejor ¿me entiendes? cuando tú le pones empeño a la cosa aunque te salga mal pero no 100% te va a salir un 50 un 70 un 30 pero no 100% mal ¿por qué? porque le pusiste amor carácter y empeño ahora si tú haces la cosa tirado tú sabes que te va a salir mal claro un artista de estos que están pegados ahora que te inspira que te gustaría grabar con él dime uno solo no, ¿qué te digo? yo de grabar grabaría con con todo el que esté dispuesto a trabajar porque yo lo que soy un trabajador yo vine aquí a trabajar ¿me entiendes? no tiene uno que esté inspirado como que te metiste en la música pues la música de fulano ¿no tiene ese? si tú supieras mira, mira, mira mira aparte con el arte se nace ya pero siempre hay uno que uno se inspira de chamaquito no fulano mira bueno ya cuando cuando yo empecé cuando a mí me empezó a gustar ya la música urbana que yo dije coño los tigres también tú sabes que en ese tiempo los tigres de aquí no estaban como ahora los lápiz su gente a nerrar te estoy hablando del 2002 2003 2004 cuando Darillanki con la gasolina Barrio Fino o sea que nada más escuchábamos en esos tiempos los de aquel lado los boricuas claro eso te inspiró los Wisin y Yandel y su gente y esa es mi inspiración de ahí yo dije quiero ser como esos tigres pero también y cuando salió no me de cotorra de tu pueblo también no te inspiró ese coro es duro de mi hermano anerrar pero tú estás debiándote mucho y ya conténtale a él porque estoy viendo como que no 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 está muy ¿qué es lo que pasa con vaquerón? y vaquerón ese coro que tú cantaste ahora mismo de no me de cotorra es duro de mi hermano anerrar real sí yo he de San Pedro vaquerona ese 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 coro fue escritura de anerrar anerrar hay problemas hay problemas yo sé de la pata que tú coges eso lo dijo Héctor El Fadel en un disco en una tiradera para tomar ¿qué es lo que está pasando maul? hay que buscarlo eso por una tiradera para tomar sí Héctor El Fadel dijo esa frase esa palabra sí real tú eres la cara de San Pedro la nueva cara de SPM real el que estás representando representando veo que hay hay un pinita ahí con el hombre aquel tú sabes que mucha gente me dicen tú tú eres la nueva cara de San Pedro pero no vive en San Pedro lo digo lo que pasa es que para yo representar San Pedro tengo que salir si me quedo adentro no represento no vive en San Pedro estamos estamos metidos en Santo Domingo estamos en la capital porque estamos lo que estamos buscando es la expansión para poder representar San Pedro porque si me quedo allá no voy a representar chino negro el chino black el indetenido el indetenible ya estás rápido no estás lento no estás lento estás rápido un placer nosotros tenerte aquí este programa que se ha caracterizado es porque de aquí salen pegados claro tú que contigo va a correr la misma suerte que te va a pegar y estamos grabados amén para cuando te cotizan los parís ya hay que seguir de ahí ya puede a Michael que es Guay de Conte no es duro tienes mucha gente tus redes sociales la compañía los contactos para cualquier parís clandestino aquí tú sabes que te llaman eh fulano contacto récord contacto récord la compañía nos pueden seguir a través de nuestra cuenta de Instagram contacto récord mis redes sociales chino black indetenible dígase Instagram Facebook y mi canal de YouTube que lo invito a suscribirse a mi canal de YouTube para que vean el video que venimos este domingo que es una vaina ya no es chino chino rápido señores nosotros siempre apoyamos lo que es el talento aquí del este SPM tan lindo eso por allá yo voy siempre por aquí de encima porque yo no sé ni cuando entramos ni cuando salimos yo soy de aquí tú entiendes pero siempre apoyando lo que es nuevo talento los artistas porque la gente se ha equivocado oye ponlo por otro chino chino black fuego 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 estamos controlando la mujer y la bocina señores ahí está para que usted lo siga muchas gracias chino black muchas gracias y vemos que hay talento claro hay talento muchas gracias siempre vamos a estar abiertos a todos los jóvenes gracias a ustedes antes de de culminar quiero invitarlos también a que vayan a mi canal de YouTube a ver un video que tengo con Lero Charles O'Fo que tiene más de medio millón de views en mi en mi canal que también está acelerado se titula enterrarlo pero una vaina psicópata ya así es ahí está vayan denle ahí a la campanita para que se suscriban enterrarlo ya rechina